Al despertar de un desmayo que duró más de tres días, Editha tuvo al fin la certeza de que iba a morir. Se le habían disipado ya las atroces punzadas en el vientre y el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar. Solo la idea de la muerte no le dejaba de doler. Lo peor de la muerte no era que sucediera. Lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado, el cuerpo huyendo como un caballo al galope. Aunque los médicos no cesaban de repetirle que la anemia retrocedía y que en un mes o menos recobraría la salud, apenas le quedaban fuerzas para abrir los ojos. No podía levantarse de la cama por más que concentrara sus energías en los codos y en los talones, y hasta el ligero esfuerzo de recostarse sobre un lado u otro para aliviar el dolor la dejaba sin aliento. No parecía la misma persona que había llegado a Buenos Aires en 1935 con una mano atrás y otra adelante y que actuaba en teatros desahuciados por una paga de café con leche. Era entonces nada o menos que nada, un gorrión de lavadero, un caramelo mordido, tan delgadita que daba lástima. Se fue volviendo hermosa con la pasión, con la memoria y con la muerte. Se tejió a sí misma una crisálida de belleza, fue empollándose reina. ¿Quién lo hubiera creído? «Tenía el pelo negro cuando la conocí», dijo una de las actrices que le dio refugio. Sus ojos melancólicos miraban como despidiéndose. No se les veía el color. La nariz era un poco tosca, medio pesadona, y los dientes algo salidos. Aunque lisa de pechera, su figura impresionaba bien. No era de esas mujeres por las que se dan vuelta los hombres en la calle. Caía simpática, pero a nadie le quitaba el sueño. Ahora, cuando me doy cuenta de lo alto que voló, me digo, ¿dónde aprendió a manejar el poder esa pobre cosita frágil? ¿Cómo hizo para conseguir tanta desenvoltura y facilidad de palabra? ¿De dónde sacó la fuerza para tocar el corazón más dolorido de la gente? ¿Qué sueño le habrá caído dentro de los sueños? ¿Qué valido de cordero le habrá movido la sangre para convertirla tan de la noche a la mañana en lo que fue una reina? Sería quizás el efecto de la enfermedad, dijo el maquillador de sus dos últimas películas. Antes, por más base y colores que le pusiéramos, a la legua se notaba que era una ordinaria. No había forma de enseñarle a sentarse con gracia, ni a manejar los cubiertos, ni a comer con la boca cerrada. No habrían pasado cuatro años cuando volví a verla. —¿Y qué te digo? Una diosa. Las facciones se le habían embellecido tanto que exhalaba un aura de aristocracia y una delicadeza de cuento de hadas. La miré fijo para ver qué milagroso revoque llevaba encima. Pero nada. Tenía los mismos dientes de conejo que no le dejaban cerrar los labios, los ojos medio redondos y nada provocativos, y para colmo me pareció que estaba más narigona. El pelo, eso sí, era otro. Tirante, teñido de rubio, con un rodete sencillo. La belleza le crecía por dentro sin pedir permiso. Nadie se daba cuenta de que la enfermedad la adelgazaba, pero también la encogía. Como le permitieron vestirse hasta el final con los pijamas del marido, Evita flotaba cada vez más suelta en la inmensidad de aquellas telas. —¡No me encuentran hecha un jíbaro, un pigmeo! —les decía a los ministros que rodeaban su cama. Ellos le contestaban con alabanzas. —¡No diga eso, señora! Si es un pigmeo usted, ¿nosotros qué seremos? ¿Piojos? ¿Microbios? Y le cambiaban de conversación. Las enfermeras, en cambio, le daban vuelta a la realidad. —¡Ve lo bien que ha comido hoy! —repetían, mientras le retiraban los platos intactos. —Se la nota un poco más rellenita, señora. La engañaban como a una criatura, y la ira que le ardía por dentro, sin salida, era lo que más la ahogaba. Más que la enfermedad, que el decaimiento, que el terror insensato a despertarse muerta y no saber qué hacer.